En Villa Campestre se siente el ambiente de la bienvenida a la Facultad de Comunicación Ya estamos de regreso, se ve como la raza se divierte Oye, por acá también tenemos una especie de resbaladero, la verdad La gente se está divirtiendo aquí y seguimos con más de SANA UNI Amigos, continuamos aquí con más entrevistas en un superambientazo Todo el ambiente aquí, toda la música Estoy con mi amigo Mauricio, que me va a conseguir una pequeña entrevista Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien Usted, ¿verdad? Yo estoy muy bien, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, jamás pensé que fuera así la bienvenida ¿Es tu primer semestre? Sí ¿Qué esperas de la Facultad? Pues espero que todos los días sean así, o sea, no nada más porque sea una fiesta Que todos los días estemos igual, igual de prendidos como hoy ¿Y qué me dices de la fiesta y la batucada? No, pues increíble, jamás pensé que fueran a traer eso ¿Y el ambiente, tus amigos, ya conociste nuevos amigos, ya hiciste tu grupito? Sí, claro, pues desde el primer día hay que empezar Pues bueno, ¿qué tal si nos vamos a divertir un poquito más? Vámonos a bailar un rato, ¿te parece? Sí, está bien Seguimos con más aquí en SANA UNI, no te muevas Y seguimos con más entrevistas, estoy con dos muchachones de aquí mismo de la Facultad de Comunicación Juan, por favor, quiero que se presenten cada uno Sí, yo soy Irving Sepúlveda Y yo soy Sergio Arellano Pero no me avientes del micrófono, amigos, estamos bien ¿Qué les parece la bienvenida a la Facultad? Está muy chida, está muy padre No me había tocado venir hasta ahorita y está a tu edad ¿No ibas a venir? No, no me había tocado hasta ahorita, pero está a tu edad ¿En tu primer semestre? No, ya voy en quinto Ya vas en quinto, muy bien ¿Qué recomendación le tienes a los de primer semestre, tú que ya vas de salida? Puedes decir nombres de maestros, ¿verdad? Puedes decir nombres de maestros ¿De preferencia un consejo para los estudiantes? Bueno, que le echen ganas, porque les puede tocar desde lo mejor hasta lo peor Pero está bien tranqui, nada más que se apliquen y van a salir chidos ¿Y tú, mi amigo, motiva a los que quieren entrar a esta facultad y a los de primer semestre? Bueno, a todos los que quieren entrar a esta facultad, yo les digo que bienvenidos y que no se van a arrepentir Pero que escogen bien la carrera que quieren entrar Excelente, ¿qué me dicen de la fiesta? ¿se la están pasando bien? Sí, está con madre, o sea, nunca habíamos venido, también soy de quinto semestre y nos tocó esta vez ¿Y qué tal tú, mi amigo? ¿Súper empapado, pero bailando batucada? Sí, no, así está todo, la verdad no esperaba que hicieran tanto show y que viniera tanta gente y pues me estoy pasando muy bien Pues a seguirnos y invirtiendo aquí la bienvenida, ¿tú quieres decir algo, amigo? No, se acabaron los boletos Se acabaron Yo me subí colado al camión Pues vamos a seguir con más fiesta y disfrutar estos boletos que ya se pagaron Seguimos con más aquí en Zona Uni, no te muevas a tu lugar Y bueno, amigos, seguimos con más, con todo el ambiente aquí atrás, como pueden ver, en la vida campestre de la bienvenida Otra vez Y bueno, amigos, seguimos con toda la vibra aquí en la vida campestre de la Universidad Autónoma de Nuevo León En esta bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación Cuénteme, amigas, ¿cómo se llaman? Maguelci Maguelci Susana ¿Cómo se la están pasando aquí en esta fiesta, Nonon? No, pues muy bien, está bien chido el ambiente, bien prendido, así como me gusta ¿En qué semestre van? En primero En primer semestre de las dos Oye, qué chido, obviamente es la primera fiesta ¿Qué les ha parecido ahorita todo el ambiente, aparte de también la facultad? Muy bien, la verdad, traen todo el ambiente, traen todo Esperan tener muchas fiestas igual que estas Sí, obvio, afuera, adentro, con compañeros, como sea, las fiestas Ok, cuéntenme, ¿qué les quieren decir a todos los compañeros que acaban de entrar también al primer semestre? Pues, que le chingamos Oye, ¿alguna invitación para otros chavos que están en el programa y que quieran entrar a la comunicación? No, pues si se quieren meter está con ganas, si te gusta la comunicación, quieres ser vlogger, lo que sea, está con ganas la facultad ¿Qué hay de este lado? ¿Mande? Ah, que pues sí, que se metan porque hay muchas ramas, todo eso Que bueno, muchas gracias amigas, seguimos con más entrevistas, no se vayan a mover Amigos, casi no me escucha, sigue la batucada aquí atrás, estoy con mi amigo Marco, ¿cómo te la estás pasando, Marco? Excelente, muy bien ¿En qué semestre vas? En quinto En quinto semestre, muy bien, ¿qué consejo les tienes a todos los chicos de primer semestre? Pues, que sean muy perseverantes en las materias, la verdad, o sea, nos va a llevar muy lejos todo el aprendizaje que tenemos aquí No, todo es fiesta, pero que hoy disfruten su bienvenida, ¿no? Exacto, exacto, sí, cuando realmente trabajas duro, te llega tu merecido descanso, ¿verdad? Muy merecido descanso, ¿qué tal tus amigos? Excelente, estamos todos aquí pasándola muy, muy bien Eso es todo, quédense con nosotros, tenemos muchísimas más entrevistas Marco, ¿algún saludo que quieres mandar especial para tus amigos? Claro, este, hola a todos, saludos Excelente, ¿no quieres mencionar a nadie entonces? Esta es tu oportunidad No, 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 estoy bien Excelente, quédense con nosotros, seguimos con más aquí en Zona Uni Y seguimos aquí con más fiesta, baile y pues con toda la diversión que puede tener Buenas facultades, me encuentro aquí con unos amigos, ¿cómo se llaman? Carlos Carlos, sí Karina Carlos y Karina, cuéntame, ¿cómo se le están pasando? Pues la verdad, está muy prendido el ambiente, se ve que todos están divirtiendo Y ahorita sigo ahí a la alberca para amenizar un poco esto, ¿no? Para amenizar el calor, el calor sí, está muy fuerte ¿De este lado, cómo te lo estás pasando? Está muy padre, la verdad, yo digo que se diviertan mucho, tanto los de primero como los de los otros semestres Oye, ya bailaron los dos, ya tuvieron un poquito de acción física Sí, ya este, ya mi adrenalina subió, el calor aumentó, entonces estoy preparado, ¿no? Hay que subir un poquito para poder, para que valga la pena entrar a la alberca, ¿no? Es claro que sí, si no, no tiene chiste Oye, cuéntame, ¿de qué semestres son? Yo soy segundo Segundo y yo soy de tercer semestre ¿De primero? Tercero Tercero, segundo y tercero Oye, cuéntame, ¿cada semestre es en fiestas, me imagino? Sí, cada inicio de semestre ¿Y siempre se ponen así de chidas las fiestas? Claro, este, o sea, la verdad, la facultad es muy divertida, ¿no? Y siempre, pues cada vez siempre hay fiestas, ¿no? Pero más que nada estudio ¿Y qué le quieren decir a los chavos que están entrando apenas en primer semestre? Que le echen muchas ganas, que nuestra facultad está muy bonita También todo el ambiente está bien padre Para que sigan divirtiendo y a la vez estudiando ¿Y de este lado? Pues que le echen muchas ganas igual Que no se confíen y que pasen todas arriba de 90, ¿no? Invitarlos también a que entren a la facultad, ¿no? Ah, claro, la verdad, este, este es otro rollo La facultad te la pasas muy bien Aparte es muy buena carrera Muy buena elección que puedes hacer Bueno, muy bien amigos ¿Algún saludo que quieran enviar? Eh, pues Saludos a mi amiga Fátima Que me va a ver muy pronto por ahí ¿Te está al lado algún saludo? No, saludos a todos los de FIME Y a FTC Ya está, bueno Seguimos con más aquí en Zona Uni No se muevan Muchas gracias Amigos de Zona Uni Tenemos que ir a una pequeñísima pausa Pero antes yo les quiero recordar Nuestras redes sociales Búsquenos en Zona Uni En Facebook, perdón Como Zona Uni Cada vez que nos estén viendo Utilicen el hashtag Yo veo Zona Uni Estamos en el superambientazo Con toda la gente No se mueven de su lugar Que seguimos con más aquí en Zona Uni